El parlamentario regional y alcalde de Teguiza, Osvaldo Betancourt, ha denunciado que después de años de espera, ahora el gobierno central quiere colocar el famoso y demandado CIBE en el mismo mirador de Guinate, cuando puede instalarse a unos 20 metros más hacia la izquierda del risco de Famara, donde ya existen antenas de comunicación, para que la instalación tenga el menor impacto ambiental y paisajístico posible. Es que invita a que la construcción sea 20 metros a la derecha. ¿Y por qué? Porque en el mirador de Guinate, que todos los televidentes saben que ahí llegamos a Guinate, y se ve la graciosa, es un mirador que todo el mundo para y se saca una foto preciosa, nos quieren poner el CIBE ahí, en el mirador de Guinate, en el centro del mirador de Guinate. Por lo tanto, yo lo que le dije al consejero, mire, muy bien, si Lanzarote quiere un CIBE, pero no habrá ladera en esa montaña para poner el CIBE. Ustedes, desde Madrid, no, están proyectando el CIBE en el mirador. Asimismo, el parlamentario lanzaroteño denuncia la chapuza que el Ministerio de Interior ha cometido cuando en el mes de diciembre desplazó a Lanzarote una unidad móvil de control, por la presión migratoria existente en esos meses en Canarias, y que finalmente no se ha colocado por no ser compatible el sistema informático de las islas con el de Madrid. El gobierno de España, muy acertadamente, al ver que el CIBE no se podía hacer la obra de forma inmediata, manda un contenedor móvil aquí a Lanzarote que llegó en diciembre y que está en Costa Teguiz. Ese contenedor móvil de 10 metros está equipado con un sistema informático, un software, que opera en la península y con un generador que dura 100 horas de autonomía. Pero no se dan cuenta que el sistema informático que opera en la península, opera en la península y es incompatible con el sistema informático de Canarias. Ese es el primer punto. Allá opera un sistema informático que se llama INDRA y aquí opera en Canarias un sistema informático que se llama ADDRA. Osvaldo Betancourt señaló que ese contenedor CIBE lleva desde hace dos meses en Lanzarote y nunca se pudo instalar. Llevamos un año y medio con este tema y mandan una unidad móvil y mandan la unidad móvil sin asegurarse de qué sistema informático, quién va a mantener ese generador que en cinco días hay que empezar a cambiar la bujía, el cambio de aceite. Un despropósito tremendo. Por otro lado, Osvaldo Betancourt cree que el llamado Pacto de las Flores que mantiene al gobierno de Ángel Víctor Torres se resquebraja por la falta de contundencia con Madrid a la hora de aplicar políticas migratorias efectivas que permitan distribuir a los miles de inmigrantes hoy en Hoteles Canarios por el resto de la geografía peninsular.